Así es banda Elmara grabando dos videos, tras un descanso musical Elmara regresa a las andadas, ya que grabó un video oficial con el rapero Block G y una canción que tiene en solitario, esta canción lo más seguro es que se estrene a finales de enero, ya que así mismo lo relató el rapero en un en vivo que hizo por la noche, así es que nada gente si eres nuevo en el canal no olvides seguirnos y activar la campanita para que no te pierdas lo mejor del género mexicano y de estos juntes como este, así es que nada vamos con el video y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! ¡Salud perros! ¡Au! Blog G, Ricky, todo royal, el Joe B. ¡Ja, ja! ¡Ánimo perros! ¡Qué tranza! ¡Qué tranza güey! Yo vine primero perros. Videíto, videíto. Los perros aquí. ¡Au, au, au! ¡Quierranza! ¡Blog G! Estamos listos Estamos ready Vamos a romperla Esperen el tema en el canal de Vloggy Puro Royal Sobres Dicen que los polares Que los no me van a morir Dicen que los polares Siempre les da un trago De su gloria a cucharada Tenemos calidad Nos llegamos de pasada Esta me pone más Porque viene reposada De hablar de las cosas amadas Hablemos tan chiles No queremos payasadas Sonaron las campanas Siempre brinco Si eres nuevo en el canal No olvides seguirnos Y activar la campanita Ya que te vamos a estar informando Sobre todos los estrenos De rap mexicano Nos vemos a la próxima No podemos ver el weekend No podemos ver el día No podemos ver el día No vi Eres No podemos ver elably